En Tijuana hay un restaurant bar super cool que se llama View Hall Tienen un pasillo secreto que te lleva a un patio trasero Aparte te dejan traer tus mascotas Así que obviamente me tuve que traer a la mochi También tienen estos mini trompos de adobada que puedes compartir en tu mesa Y te puedes hacer tus propios tacos, nunca había visto Algo así, pero fue muy divertido la verdad Después de eso nos pedimos algunas cervecitas Eso sí le pedí ayuda a mi hermano Kike porque él es el pro Y se conoce todas las cervezas que tienen como más de 20 Pues me pidió un flight basado en mis gustos Es el flight, es la Windy Hill, turbia, notas cítricas Amarga también, notas un poquito cítricas Copiámbar, ligero amargo Son IPA clásicas, 7% de alcohol Ha ganado varios premios a nivel internacional Y pues después de probar las cervecitas, creo que mi favorita fue la de Tres Vírgenes Después nos pedimos una pequeña pizza Pizza de carnes frías Pizza de leña delgadita Estuvo super buena, nos la acabamos toda Después de comer Kike se tuvo que ir a trabajar Así que se cambió, se puso a trabajar aquí en View Hall Si están en Tijuana les recomiendo este lugar Y si ven aquí que pues saludenlo por mí